Hola amigos, ya estamos en vivo, ¿cómo están? Saludos a todos y a todas, estamos observando el sol en vivo en H-Alpha, amigos y amigas Díganme cómo se encuentran, están observando ahí en el centro de su pantalla el sol en H-Alpha Y justo, justo en el borde inferior hay algo, hay algo desprendiéndose del sol No es mentira el título de esta transmisión, ahorita vamos a platicar de lo que estamos observando Y de hecho también en la parte superior izquierda, digamos a las, que será a las 10, 10 y media Ahí se alcanzan a ver más prominencias, ahorita hablaremos más al respecto Mientras esperemos a que se una más gente Vamos a poner el chat también, miren aquí está Rogelio Abreo Que si va a estar Trish, no, me temo que hoy no, porque Trish está en el Talentland ¿Sí? Rogelio Todos los que, todos los que sigan nuestras redes sociales sabrán que Trish está en Talentland Sí, de hecho en estos momentos está, bueno creo que ya aterrizó Sí, si siguen las historias de Trish sabrán que hoy puso una historia de Instagram donde dice que, bueno en el avión, desde el avión Y pues el día de mañana Sí, si mañana tienen su primera, tienen la primera conferencia va a estar también nuestro compañero Fer Fer Tavera Y entonces el equipo de astrofísicos en acción va a impartir dos conferencias en Talentland Van a estar muy palpes todas Y también, este Entonces, por eso síganos en redes sociales, gente bonita Vale, ahí está el chat Vamos a poner un poquito más grande el chat Sí, por eso es importante que nos sigan en redes De hecho todavía tenemos becas digitales Por si quieren una, vayan a nuestras redes sociales La que ustedes quieran Por ahí lo colgamos en Twitter Creo que fue la última donde lo colgamos Ahí siguen el link Y, ok, y la cámara La cámara se Se murió Denme un segundo Voy a apagarla y a prenderla como Ya saben Listo Ya reinicié la cámara Y ya está Ahora sí Este Así es mi gente Ay, otra vez Un segundo arro ты arro Lo 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 Muy bien, ahí está, ahora sí Ahí sigue la prominencia, no se ha movido Que eso es lo mejor de todo Ahorita vamos a ir a hacerle un zoom también Vale, y ahí está Mientras vamos saludando a toda la gente en el chat ¿Cómo están? ¿Cómo están gente del chat? Mientras quiero aprovechar para saludar a A Platingo, a Wayne, a Manuel A El Oso A Roxana, saludos hasta Perú ¿Cómo estás? Saludos hasta Ecuador, Mario Platingo dice que sí Ha comenzado el fin No, no ha comenzado el fin Saludos hasta Ciudad de México, Corsario Hey, hay 32 personas conectadas Muchas gracias Gracias, gracias Ahorita platicaremos de esto Déjenme ponerlo rápido en redes sociales Déjenme ver si se está viendo bien la transmisión Ok, por lo que veo todo está en orden Muy bien Y pues ahora sí les platico Gente bonita Lo que estamos viendo Estamos viendo una prominencia solar De hecho Esta se las queríamos transmitir Esta se la queríamos transmitir Desde hace Dos, tres días Lo que pasa es que había estado nublado Esta prominencia En realidad estuvo muy grande De hecho En Instagram Subimos unas fotos Donde se ve Como en esta zona Se veía un arco muy grande Tenía esta forma Como de Como de espuela ¿Sí? Como un arco totalmente En el borde del sol Y entonces Una vez más Esto es una eyección De De masa ¿Sí? Lo que pasa es que Recordemos que el sol Está hecho de Bueno, en la superficie del sol Encontramos plasma El plasma es un gas muy caliente Es un gas muy enredecido Que además tiene carga eléctrica El plasma tiene carga eléctrica Entonces ¿Qué pasa? Que cuando el plasma Se somete a campos magnéticos Como en el caso del sol El sol tiene campos magnéticos Muy fuertes Entonces Pues es como si siguiera Si fueran las limaduras de hierro Alrededor de un imán ¿Verdad? Siguen los arcos del campo magnético Siguen las líneas del campo magnético Y entonces Por eso toma estas formas Como que Con curvas ¿No? Entonces Cuando Cuando se lanza este material Hacia Fuera del sol Vuelve a caer Sin embargo Alguno Parte de este material Puede Puede lanzarse Con suficiente energía Y Ese material Vuelve a caer Al sol Que es algo muy Muy padre Que es más o menos Lo que estamos viendo Bueno, cuando se lanza Con suficiente energía Parte de este material Llega a escapar Y se convierte en parte Del viento solar Y eso es lo que estamos viendo En este momento Además Este tipo de estructuras Pueden cambiar En cuestión de horas De hecho Hoy en la mañana Esta prominencia Que estamos viendo Se veía completamente distinta Creo que es momento De hacerle zoom ¿Qué opinan? Chat Ya tenemos treinta y dos usuarios Treinta y dos espectadores conectados Vayan Ayúdennos compartiendo la transmisión Porque aquí estamos Viendo algo muy muy padre Platingo dice Que si esto es una llamada solar Sí, bueno Es este Es Le llamamos prominencia Prominencia solar Ese sería el término Un poquito más Adecuado Este Pero sí Llamada solar Queda bien también Este Saludos hasta Chile Dice Roxana Que le encantan las observaciones A nosotros también Saludos hasta Costa Rica Norman Dice El cosmos Desde Coyoacán Dice Chale Qué envidia Acá en mis lados Está con nubes Que no dejan usar el telescopio Para ver el solecito Pero qué chido Que tú tienes chance Ya sé amigo cosmos De hecho O sea Los últimos días He estado Todo el tiempo Observando las nubes Las nubes Las nubes Estamos Estuve esperando A que Se abriera un hueco Entre las nubes Y eso sucedió hoy De hecho Todavía el sábado El sábado Este sábado Que pasó La prominencia Había una prominencia enorme Con forma de arco La fotografiamos Pero no pudimos transmitir Esta permaneció Hasta el lunes Pero todo el Todos estos días Estuvo nublado Luego el martes Desapareció Y ahorita Ahorita miércoles Está apareciendo esta No sé si sea la misma O si esté relacionada Pero definitivamente Es una Es una prominencia Que está en constante evolución Hoy en la mañana La estaba observando Con el sistema de Kong De esta red De telescopios H-Alpha Se veía completamente diferente Y ahorita Pues vamos a ver En una de esas Hasta alcanzamos a ver Cómo se Se desprende Vamos Dicen que si Zoom Zoom Va pues Voy a hacerle zoom En un segundo Déjenme centrar más Aquí el solecito Vamos a hacerle zoom Ahí está Amigos Amigos Se ve increíble No puedo creerlo Miren nada más Qué estructura Además El sim Hoy está Chulo Hoy el sim Está bueno Déjenme Centrarla un poquitín más Al otro lado Miren nada más Qué chulada Amigos Qué chulada De prominencia Estamos observando Vamos a dejarla Vamos a dejarla ahí Yo creo que vamos a estar Esta sí vamos a estar Observándola un rato Porque yo siento Que va Se va a desprender En cualquier momento Parte de ese De ese material Que estamos observando Ahí en el borde Del sol Es más Está tan padre Esta prominencia Que les voy a poner Un comercial Ya disculpen El comercial Este Dice Bueno ahorita Respondemos Esas preguntas Dice El cosmos Que ha habido Unos filamentos Súper chidos Ahorita justo Hay un clado En las nubes Pero na En lo que saca El telescopio Se vuelve a nublar Amigos Vayan y avísenle A todos sus amiguitos Amiguitas Que vengan A observar La prominencia Aquí con los Astrofísicos En acción Porque de verdad Que esta está buena Creo que Tiene muchos días Que quizás semanas Que no tenemos Un zinc tan bueno O sea Realmente lo que Ahorita está Lo que ahorita está Ayudándonos bastante Es el zinc Tenemos la La atmósfera Bastante estable Y por eso Podemos ver Todos estos detalles De hecho ahorita Tan pronto Se abrió el hueco En las nubes Fui corriendo A sacar El telescopio Alinear Así ya Estaba desesperado Ya quería empezar La transmisión Pero bueno Estas cosas Llevan tiempo ¿Verdad? Wow Que genial Amigos Dice Abraham Molina Que si las prominencias Regresan Como el agua En una ola Si es algo Muy parecido Solo que Las olas Regresan al mar Por acción De la gravedad Y las prominencias Regresan al sol Por acción Del campo magnético Es cuestión De magnetismo Ok Ya lo expliqué Pero lo volvemos A explicar Para los que Se están Incorporando Apenas Entonces Tenemos que El sol Tiene plasma ¿No? El sol Está En la superficie Del sol Encontramos plasma El plasma El plasma Es un gas Muy caliente Muy muy caliente La superficie Del sol Puede estar a 5500 kelvin Un poquito más Entonces En el plasma El plasma Es un gas Que además de caliente Es un gas Que tiene carga eléctrica Eso quiere decir Es un gas ionizado Entonces El plasma Es afectado Por campos magnéticos El sol Tiene mucho Tiene un campo magnético Bastante intenso Y puede Tener variaciones ¿No? En su superficie Entonces Hay ocasiones En las que La energía Se almacena En la superficie Del sol Y se lanza Material Ahorita lo que Estamos viendo Es plasma Plasma saliendo Del sol Y por acción Del campo magnético Una parte de este Vuelve a caer Miren amigos Se está haciendo Más grande Se está haciendo Más grande Ese arco Ese arco Que está Ahí en el Digamos En la parte De la derecha De su pantalla Ahorita se hizo Más grande Así como Súbitamente De hecho ya Lo sostiene Nada más Un hilito De plasma Wow Esto está increíble Amigos Vamos a ver Vamos a ver Cómo cambia Yo creo que vamos a estar Aquí otra media hora Una hora Viendo cómo cambia Esto Esto promete Bueno entonces Les decía que Algunas de estas Prominencias Pueden tener Energía suficiente Para lanzar Material Al espacio Interplanetario Y se convierte En el viento En el viento Solar Ahora No pasa Nada Esto No tiene Por qué Afectarnos No es El fin Del mundo Esto es Muy normal Pasa todo El tiempo En el sol Aunque es Más común Cada 11 años El sol Tiene un ciclo De 11 años En el que Cada 11 años Hay más actividad Entonces este tipo De prominencias Son más comunes En lo que se conoce Como el máximo solar Que ahorita vamos Para allá El máximo solar Se calcula Que va a ocurrir Por ahí de 2025 Entonces esto pasa Todo el tiempo Aunque si Hay prominencias Que si pueden Bueno Hay ocasiones En las que pueden Ocurrir Un fenómeno Que se llama Eyección de masa Coronal Que es cuando Ya el material Ya es completamente Se desprende Completamente del sol Y esto está Asociado con Fulguraciones Este tipo De eyecciones De masa coronal Como son partículas Cargadas Si pueden llegar A la tierra Y pueden Algunas de ellas Pueden afectar Las telecomunicaciones De hecho Estaba por ahí Circulando una noticia Los días pasados Que hubo una Eyección de masa Coronal Por ahí del día 12 12 de julio Y esta iba a llegar Entre ayer y hoy A la tierra Entonces Este tipo De eyecciones De masa Generan Cuando llegan a la tierra Generan tormentas Que se llaman Tormentas geomagnéticas Pero estas son Relativamente débiles Las que vemos aquí Porque el sol Afortunadamente El sol es una estrella Tranquila Es una estrella Que se porta bien Entonces Estas tormentas Geomagnéticas Si pueden afectar A las comunicaciones En radio A los satélites Pueden afectar Al GPS Pero En Muy poquito Vamos a dejarlo así Puede ocurrir Que durante un par de horas Tu GPS A lo mejor No funcione correctamente Esto es por Por el viento solar Pero por lo menos Hasta donde se sabe No pasa de ahí ¿No? Este no No va a haber Descargas eléctricas No van a tronar Los transformadores No se van a caer Los satélites Nada más Bueno Saludos a toda la gente Que se está incorporando ¿A qué velocidad Se desplaza esa prominencia? Esa es una muy buena pregunta No tengo el dato Pero calculo Que es por ahí Debe ser que Del orden de miles De kilómetros por hora Cientos de kilómetros por hora Ahorita lo busco ¿Qué equipo estoy usando? Estoy usando Mi siempre fiel Coronado PST Este es un telescopio En H-Alpha Y este no es un telescopio De luz blanca Es un telescopio Que tiene Toda una serie de filtros Y adentro Tiene pues Prismas Para Solamente deja pasar La longitud de onda Del hidrógeno Ionizado De H-Alpha ¿Qué es lo que nos permite Ver estas prominencias? Con un telescopio De luz blanca No podríamos observar esto Dice Rafael Quiroz Por cierto Toma un saludo amigo Que Que espectáculo natural Mielina dice Que Que guay Rafael dice Que es mejor Que ver la televisión Estoy de acuerdo Gato astronauta Hola amigos Saludos Darinka dice Que hubo una El 19 Mucho más fuerte Si 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 Es la de la que Estaba hablando Hace ratito Hola CL Hola Top Games ¿Cuánto tiempo Duró una prominencia Antes de desaparecer? Pues fíjate Que depende mucho O sea Varía de Hay algunas Que pueden permanecer Durante días Como les comentaba La que observamos El sábado Esa duró Esa duró tres días Desapareció Por ahí de lunes Por la noche Pero algunas Pueden durar horas Sobre todo Las más chiquitas Pueden durar horas Otras pueden durar Yo creo que Hasta una semana Varía bastante Yusef Yusef dice Que ya nos cargó El payaso No 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 Todo tranquilo Todo tranquilo No pasa nada Al contrario Esto es para que Lo disfrutemos Es para que Observemos El sol Nuestra estrella Nuestra estrella No es una estrella Aburrida Wow Se ve increíble Amigos Déjenme poner Una historia O algo así Este A ver Un segundo Por cierto Les recuerdo Gente bonita Que para observar Mejor este tipo De detalles Siempre Siempre Recomiendo Poner La transmisión En 1080p Y en pantalla Completa Vale Y bueno Si les está gustando La transmisión Ya saben que Pueden Apoyarnos Compartiendo Dejando su like Y Pueden dejar Super chats O super stickers Muy apreciados No tienen que hacerlo Pero si lo hacen Les mandaremos Muchos abrazos Saludos Hasta Colombia Aleja Dice Abraham Que ahora si Se va a secar Su ropa Si También También por eso Estaba monitoreando El sol Necesito lavar ¿Cuánto tiempo Le queda al sol? Como 5 mil millones De años Nada más Es una estrella Joven El sol Dice Julio Hola Excelente Directo Gracias Me gustaría Me gustaría Que nos enseñe Algo de su telescopio Y que accesorios Podemos colocar Claro que si Amigo Julio De hecho Tenemos varios videos Donde lo mencionamos Tenemos por ahí Un short Lo que Este telescopio Es un sistema Dedicado Es decir No puedes agarrar Un telescopio Digamos Normal Para observar De noche Y Y transformarlo En un telescopio De H-Alpha De manera sencilla Hay algunos Aditamentos Que si Este Si hay Por ejemplo El Daystar Quark Que es un Pues es como un Prisma Prisma de Herschel Que te permite También observar Solo en esta Longitud de onda Pero yo creo Que la forma Más Más sencilla Es comprar Un sistema Dedicado Como este Que es el Codonado PST Y Y pues sí Porque también Desgraciadamente Los sistemas H-Alpha Los telescopios H-Alpha Son caros Entonces Esta es como La opción Más accesible Y por cierto Ahorita lo estoy Lo estoy Transmitiendo Con una cámara Reflex Porque Es con la única Con la que puedo Enfocar En este telescopio Ni modo así es Una tormenta solar No, no Esto no es una Tormenta solar Una tormenta solar Se necesita Algo más Energético Que esto Dice Gatastonata Que el internet No le da Para poner 1080p Bueno Está bien Lo bueno Es que esta Prominencia Es muy Muy noble A la A la Resolución Que sea Se ve bastante Bien Sí Sergio Esto es en vivo Totalmente en vivo Desde México Desde el centro De México El sol Manda su Bracito Dice Abraham Más o menos ¿Qué tan larga Es esa lengua De plasma? Esa es una buena Pregunta Amigo Mictlan Ed ¿Qué tan? Este tipo De prominencias Son un poquito Más calientes Que la Fotósfera Sí Pueden estar Quizás A unos 6000 Kelvin Este ¿Y qué tan grande? Bueno Yo esta Le calculo Que debe ser Miren Por lo menos Ese arquito Ese arquito Que se ve Del lado derecho De la pantalla Debe ser Por lo menos Unos dos Júpiter A ver Déjenme ver Pero esa es una Muy buena Pregunta Amigo Amigo Mictlan Andy Blue ¿Esto es malo? No No Esto es muy bueno De hecho Porque lo podemos Observar Y disfrutarlo Abraham dice Que el cielo Amaneció rojo Eso se debe A que hay Este Contaminación Amigo Sergio Se esperaba Una Dice que Había leído Que entre hoy y mañana Se esperaba una tormenta Tipo G3 No Debe ser Tipo G1 Sí 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 Tipo G1 Las tormentas solares Se clasifican Bueno Tienen varias clasificaciones Pero Bueno En realidad Perdón Se llaman Tormentas geomagnéticas Porque son Debido a la interacción Del viento solar Con el campo magnético Terrestre Y van en una escala De 1 Creo que hasta 5 Este Entonces las G1 Son las más débiles Y la que se espera Es Es este Tipo G1 O sea no Nada Nada del otro mundo Amigos y amigas No pasa nada La gente no se da cuenta Que estaban mirando La misma cosa Pues no necesariamente Porque Está cambiando Bastante De hecho Un ejercicio Interesante Que pueden hacer Chat Es regresar La transmisión Hasta el principio Y ver como ha ido Cambiando un poquito La La prominencia Esta Yo he visto que Ese Ese arco Que está del lado Derecho Ese se ha hecho Más grande Y también Ahorita ya vemos Vemos más Como Como si estuvieran Desprendiendo Varios grumitos De plasma Eso no se veía Al principio De la transmisión Ah por cierto También Por supuesto Este tipo De tormentas Pues son las que Provocan Las auroras ¿No? Las auroras Boreales Y australes Puede haber Consecuencias Por la radiación Electromagnética Si pues Puede afectar Los satélites Y las comunicaciones En radio Sobre todo Pero Este tipo De Pero para eso Necesitamos que llegue Primero el viento Solar ¿No? O sea Las Las Eyecciones De masa coronal Tardan unos cuantos días En llegar del sol A la tierra ¿No? Porque no se desplazan A la velocidad De la luz O sea Si pueden tardar Días en llegar ¿No? ¿Se puede observar La rotación del sol? Sí Pero El periodo de rotación Del sol El sol Tarda entre ¿Qué son? Entre 25 y 30 días Dependiendo de Qué parte del sol Este Ese es su periodo De rotación Y lo puedes observar Con las manchas solares Pero digamos En el espacio De unas cuantas horas No te das cuenta Lo observas ya cuando De un día para otro ¿No? O sea Te das cuenta De que si observas Sobre todo Con las manchas solares Te das cuenta Observas una mancha solar Un día Y al día siguiente La vuelves a observar Y ya Ya se desplazó Dice Sergio Lo bueno es que cuando Hay una G5 O categoría X Tendremos 8 minutos Para rezar Tendremos un poquito Más de 100 Dice Alundra Fale que si Auroras boreales Como las de mi cocina ¿Aurora boreal? En esta época del año A esta hora del día Específicamente en tu cocina Alundra Like si entendieron la referencia ¿Aurora boreal? ¿A esta hora del año? Digo En esta época del año A esta hora del día Eh, si Estas son las manchas solares No, no, no Mi plan Esto es completamente distinto A una mancha solar Una mancha solar Es plasma Que está en la Fotósfera Y que está Más frío Y esto es Plasma más caliente Y este está En el borde del sol De hecho aquí arribita Hay una mancha solar ¿La quieren ver? A ver Denme un segundo Ahí está la mancha Ahí Por el otro lado Ahí está la mancha solar Solo que aquí se ve En rosa ¿Verdad? Aquí se ve negra Bueno, ahí está La manchita Solar Tu padre, ¿no? Y ahí hay otras Prominencias chiquitinas Ahí alrededor De hecho si quieren Podemos dar un recorrido Por el borde solar Bueno, ahí está la mancha Y ahí hay unas Prominencias ¿Qué más tenemos por acá? Hay unas prominencias Muy grandes Del otro lado Ahorita la veremos Ok, ahí hay una Prominencia chiquitita También Pero las que les decía Están de este lado Miren, ahí se ven Otro lado Ahí están, miren Y ahí hay otra Manchita solar Si se dan cuenta Ok Wow, esta también Está bastante grande Pero si se fijan Esta no parece Que se esté desprendiendo ¿No? Esta está Se ve bastante Más estable Dice Robert Si no mal recuerdo Cada once años Hay rachas de tormentas solares Bueno, esto es Lo que pasa es que el sol Tiene un ciclo de once años Y esto lo sabemos Por las manchas solares Cada once años Hay más manchas solares Y también vemos Más prominencias Más actividad en general Dice Sergio Matías Para los que vieron Dragon Ball Esto nos recuerda El dragón saliendo En el opening Claro, pero Dragon Ball Lo original No, no Dragon Ball Z Con la canción de Vamos a buscar Las esferas De Dragon Ball Si es el opening De Dragon Ball Está inspirado En las tormentas solares Amigos Yo creo que Ustedes creen que Akira Todiyama Era sonomo solar A lo mejor eso Tuvo algo que ver ¿Por qué libera más El sol? Porque en muchas zonas Del sol Los campos magnéticos Que están en el sol Almacenan energía Y entonces Llega un momento En que esta energía Se libera Y expulsa material Aunque hay muchas cosas De esto que todavía No se conocen A la perfección Y por otro lado Pues tenemos O sea, el sol La estrella Y del otro lado Tenemos Tenemos el vacío Del espacio interplanetario ¿No? Entonces Este contraste Entre presiones Y temperaturas Pues es también Lo que provoca Que la materia salga ¿No? Se libera energía Alundra está observando Las odoras bodiales Mientras come hamburguejas Hamburguejas al vapor ¿Puede haber terremotos Por la actividad solar? No Esto es totalmente falso La actividad solar Y los sismos Terremotos No tienen ninguna conexión Si esto es totalmente falso De hecho Fíjense O sea El día de Entre ayer y hoy Nos impactó Una Pues esta Eyección de masa coronal Y no ha habido Ningún sismo Importante ¿Verdad? Digo Todo el tiempo Hay sismos O sea Ustedes métanse Si son de México Métanse al Twitter Del Sismológico Nacional Cada hora hay un sismo Solo que no lo detectamos ¿No? Este Bueno Métanse entre Métanse hoy Y van a ver que entre ayer y hoy No hubo ningún sismo De consideración ¿No? Y nos acaba de pegar el viento solar Entonces Pues no Muy bien Vamos a regresar a ver la La otra prominencia A ver que Cómo sigue A ver si ya cambió de forma Miren 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 Amigos Ya acá Miren ¿Se acuerdan que les dije Que Que se estaba haciendo más grande El arco de la derecha Ahorita ya Ya prácticamente Ya se va a separar Ya no va a ser un arco Ya se va a convertir en dos flamitas Y eso está padre Eso es lo bonito De este tipo de observaciones Que estamos viendo Cómo el sol cambia en directo Eso es genial Vamos a esperarnos Yo creo que Quizás en otros 5 o 10 minutos Ya Ya se separó por completo ¿El sol es blanco? Pregunta Diana Sí, el sol es blanco El sol es blanco Y eso lo puedes comprobar Si utilizas un telescopio Recuerden nunca observar el sol A simple vista Nunca apuntar un telescopio Al sol Si no tienen la protección adecuada Pero bueno Si apuntas un telescopio al sol Y proyectas el sol Sobre una pantalla Verás que el sol Es de color blanco Y pensar Dice Sergio Y pensar que la tierra Es como un grano de arroz Y el sol La pelota de Kiko Da miedo pensar Qué tan hormigas somos Estoy de acuerdo ¿Todos los filtros solares Son de color rosa? No, no, no Y eso es una Observación muy interesante Amigo Oscar Lo que pasa es que Fíjense En realidad Con este filtro Aquí involucra mucho Se involucra mucho Lo que le pongamos al telescopio Miren Yo con mis propios ojos Con este telescopio El sol lo veo rojo Rojo, rojo Rojo intenso La cámara La cámara que estoy utilizando Le pone un tono rosa No sé por qué Así es Este ¿Qué más? Ok Con ciertos filtros De luz blanca El sol se ve amarillo Con otros el sol Se ve Este Blanco Con otros se ve Más naranjoso Con un filtro de continuo Que nos deja ver El máximo De De luz Visible que emite el sol De hecho el sol se ve verde Con ese se ve En la granulación Con los filtros Para observar La emisión de calcio Se ve el sol azul También se puede llegar A ver morado Entonces Pero bueno Al final de cuentas Los colores Es la interpretación Que nuestro cerebro le da A la longitud de onda Que recibimos del sol Eso es lo que ve Nuestro cerebro ¿Sí? ¿Sí me explico? Lo que vemos es Lo que vemos es Radiación electromagnética Ya nuestro cerebro Lo interpreta De De distintas De distintas formas ¿No? Saludos Astronomo Para fotografía solar Las mejores cámaras Son monocromáticas Sí estoy Totalmente de acuerdo Pero pues no tengo ¿Verdad? Este Entonces si quieren Si quieren que Astrofísicos En Acción compren Una cámara monocromática Pueden apoyarnos Con sus donaciones En Paypal O dejando un superchat Sí porque con una cámara Monocromática Precisamente no tienes Todos estos artefactos Que introducen Los Los filtros RGB Y este Y tienes mayor sensibilidad Además de que No tienes pues La matriz de Bayer ¿No? Y todas esas cosas Para los que sepan De lo que estoy hablando No Esta cámara No me permite Ponerla en monocromático Mi telescopio Se sobrecalienta No Aunque La verdad es que Nunca lo he usado Digamos A más de 32 grados O algo así La cámara Creo que Correría más riesgo De sobrecalentarse ¿Qué otras Obligaciones? ¿Quisiste decir Transmisiones Sergio? ¿Qué otras obligaciones? Déjenme ver Si le podemos Meter más zoom Aunque tal vez Ya sería demasiado Pero déjenme ver Nada más por No quedarnos Con las ganas Gracias Gracias Ok Creo que No En la cámara Le puedo meter Más zoom Pero ya Ya no se traduce Aquí Este Dice Astronovo Yo tengo la cámara Player One Mars Que es Color Con el sensor IMX462 Que me permite Ponerla en RAW Y ahí es mono Ok Voy a seguir Explodando Quizás si se pueda ¿Qué Telescope Utilizas? Ah hola Julio Novo Por cierto Julio Novo Es Nuestro Querido seguidor Vayan a seguirlo En Instagram Tiene Es astrofotógrafo Y toma fotos Muy chidas Este Estoy usando Un coronado PST Jen Jen Dice Buenas tardes Señor Sol Ese soplido Llega a la tierra Y no la contamos Sí Pero no va a llegar Afortunadamente No va a llegar Déjenme ver Si puedo poner La tierra De escala A ver Vamos a ver Igual les muestro La imagen De Kong Para que vean Que no les estoy Que no estoy Inventando cosas Oh Esperen 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 Creo que se está Desprendiendo Está pasando algo Del otro lado A ver Denme un segundo Denme un segundo ¿Se acuerdan Las prominencias Que observamos Hace unos minutitos? Vamos por allá Miren ahí hay una mancha Wow Miren amigos Se está desprendiendo Ahí esa prominencia Eso no estaba así Hace rato Eso acaba de suceder ¿Se acuerdan? Si no me creen amigos Regresen la transmisión Unos 10 minutos O algo así Y ahí verán Que Hace 10 minutos Esa prominencia No se veía así Esto acaba de suceder Wow Y esto porque Me metí ahorita Al gong A ver A ver Y me di cuenta Wow amigos Que padre amigos Esto está bien padre A poco no Este Por eso me encanta Observar el sol Gente bonita Está bien chido A poco no El sol es chido Manita arriba Si el sol es chido Reflector o refractor Para observación solar Para observar manchas solares Nada siempre Siempre un refractor Para observación solar Siempre un refractor Si creció mucho Esa prominencia ¿Verdad? Vamos a Creo que vamos a estar Observando esa Lástima que no la vimos Cambiar en directo Pero bueno Está bien A ver Les enseño la imagen De Kong Ahora si por eso Por eso Wow Esto está increíble Amigos Ya no sé Que más decir Ok amigos A ver Voy a tapar Tantito el sol Ahí están viendo En la pantalla La imagen Del sistema Este Kong Que es una red De telescopios Que observan En H-Alpha Y esta que están Viendo Es de De Big Bear Del observatorio De Big Bear En California En Estados Unidos La tomó hace Cinco minutos Entonces justo ahorita Me metí a Kong A ver A ver A ver Que onda Y miren Aquí Estamos viendo Justo La voy a hacer Más grande Ahí en el Borde inferior Izquierdo Estamos viendo Lo que está En vivo ¿No? Wow Está enorme La voy a dejar Aquí a un ladito Y mientras Déjenme Centrarle La imagen De Vita Está increíble Amigos Dice Julio Novo Que un Refractor Con un Prisma De Herschel Es lo que Da mejor Imagen En luz Blanca Si estoy De acuerdo Los Astrónomos Saben Si el Cambio Climático Puede Estarse Produciendo Por el Sol O es Completamente De esta Responsabilidad Es de esta Responsabilidad Si ha habido Ha habido Científicos Que han Explorado Esta Posibilidad De que El cambio Más bien De que El sol Sea el Responsable Del cambio Climático Y Pues todo Parece indicar Que no O sea Durante un Tiempo Se manejó Como una Hipótesis Muy seria Pero ya En la Actualidad No tiene No tiene Mucho Mucho Sustento Miren Amigos Se está Desprendiendo Esa Flama Esa Flama Que estaba En la Parte De abajo Ya cambió Completamente De De forma Y esto Fue en Cuestión De minutos O sea Si se dan Cuenta De hecho Ya se Desprendió Una Parte Por Completo Esto está Increíble Amigos Este Vamos Vamos a Seguir Monitoreando A ver Si se Desprende Por Completo Porque Esto Está Chido Y Bueno Ahí está Roxana Preguntaba Hace rato Que Si Que Cuánto Tiempo Duran Las Prominencias Bueno Pues Esta Ya Cambió Muchísimo En Cuestión De Unos Veinte Minutos Digo Se ve Que Tiene La Energía Suficiente Para Estar Ahí Unas Cuantas Horas Más Pero Ya está Cambiando ¿No? Si Exacto Los seres Humanos Aceleran El Cambio Climático Por Las Emisiones De Dióxido De Carbono Y De Vapor De Agua El Vapor De Agua También Es Un Gas Muy Importante Que Contribuye Al Efecto Invernadero Como la Ven Amigos Ya Tenía Rato Que Creo Que Es La Primera Vez De Hecho Que Observamos Que Observamos En Vivo Una Prominencia Desprendiéndose Bueno Por eso Por eso El Título Y Se Ve Increíble Dice Julio Novo Para Hacer Fotos Solar No Necesario Hacer No Necesaria Una Cámara Muy Cara Con Una Z W Así Se Hace Si 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 Estoy De Acuerdo Amigo Julio Yo La Que Tengo Es La Next Image Que Es La Que Nos Ha Servido Muchísimo Pero Que Crees Que La Next Image No Hace Poco Con Con El Coronado PST No No hace Poco Entonces Pues Eso Necesitamos Una ZW Yo Creo Ya Saben Si Quieren Que Astrofísicos Compre Una ZW Pueden Apoyarnos Con Un Super Chat Y Si No Pueden Apoyarnos Con Sus Likes Con Sus Abrazos Con Sus Shares Con Un Simple Manita Arriba Por Cierto Chat No Hemos Tomado No He Tomado Screenshot De Esta Prominencia Entonces Creo Que Es Es Momento De Tomar Un Screenshot Para Ponerlo En En Redes El Plasma El Plasma ¿Con qué Apoyamos? ¿Qué es Autor El percentual Con El Crown Gracias. Listo. Perdón, amigos. Estaba poniéndolo en Twitter. Por cierto, si nos siguen en Twitter, pueden ponerle, pueden darle retweet ahí a nuestras fotos, a nuestras transmisiones. Dice mi clan que sí he observado las llamadas esferas de Dyson. No, no, no. Una esfera de Dyson es un, este... Es algo de ciencia ficción. Es totalmente ciencia ficción. Eso hay que dejarlo muy en claro. No, una esfera de Dyson es una estructura alrededor de una estrella construida por una civilización para aprovechar la energía de la estrella. Esa es una esfera de Dyson. Y es algo completamente de ciencia ficción. Sí. Entonces no, no, no las podemos observar. Quién sabe, quizás algún telescopio ya las observó, pero no, pero no las interpretó correctamente, ¿verdad? Porque a lo mejor podríamos ver cómo la luz de una estrella se opaca de repente, ¿no? A lo mejor eso sería una esfera de Dyson. Dice Julio Novo que de esas prominencias se pueden hacer varios videos por una hora o más y luego hacer un timelapse. Sí, eso es lo mejor. O sea, observar cómo cambian, o sea, concentrar la información de un par de horas en segundos y ahí se ve claramente cómo cambian. Ah, bueno. A ver. Ahorita las esferas de Dyson son ciencia ficción actualmente, ¿no? O sea, o hasta que encontremos una, ¿no? Hasta que encontremos una civilización que ya haya construido una, dejarán de ser ciencia ficción. Ok, déjenme ver. ¿Podemos ver la otra provinencia? Claro que sí, Alundra. Vamos a ver cómo sigue, a ver si ya cambió. Ok, ok, ahora sí, ya el arco ya prácticamente son dos llamitas, ¿no? Ya el arco ya desapareció. Ya no hay un puente de plasma entre esas dos llamitas, bueno, esas dos prominencias. Sabía que Orión compró a MIR. Sí, sí sabía. De hecho, también supe que tuvieron problemas ahí legales, ¿no? De hecho, Orión, si no me equivoco, demandó a MIR por acusarlos de prácticas monopólicas. ¿Qué se supone que pasó en el Sol? Para toda la gente que apenas se está incorporando a la transmisión, estamos observando una prominencia, una prominencia de plasma, ¿sí? El plasma es gas muy caliente, gas ionizado, que es afectado, tiene carga eléctrica, por lo que es afectado por campos magnéticos. Entonces, este tipo de eyecciones de material, algunas vuelven a caer al Sol, otras se desprenden y escapan al medio interplanetario. La que estamos aquí viendo en este momento se está desprendiendo y estábamos observando otra. Esta estaba más interesante, pero de repente hubo otra prominencia del otro lado del Sol, del otro lado del borde, que se puso más interesante. Ahorita la volvemos a observar. Y sí, amigos, estamos viendo a nuestra estrella cambiar enfrente de nosotros. Gracias. Gracias. Ok. ¡Ay! Se me está yendo. Ahí está, se ve súper bien. El Sol está dañado, recetenlo, dice Andrés Ter. ¿Y qué suele ocasionar las prominencias? Cuando se almacena energía en ciertas partes del Sol, esta eventualmente se libera. Y este, y eso es lo que vemos, ¿no? Esta eyección de material. ¿Tienen alguna repercusión sobre la Tierra? Algunas de ellas pueden desprenderse y convertirse en parte del viento solar. Cuando el viento solar interactúa con nuestro campo magnético, el campo magnético de la Tierra, puede producir, pues ahí, reacciones. En algunos casos, tormentas geomagnéticas. Y estas pueden interferir con las telecomunicaciones. Pero esta, por lo menos en particular, no. Porque esta no está apuntando a la Tierra, si se dan cuenta, ¿no? Esta está, digamos, no viene hacia nosotros. Marte está cerca este año. En diciembre. En diciembre tendremos la oposición de Marte. Y aquí se las vamos a transmitir, como hicimos hace dos años, por supuesto. ¿Qué es lo que se llama Marte? Así es. Cada dos años, la distancia entre la Tierra y Marte es mínima. Dicho de otra forma, cada dos años Marte está más cerca de nosotros. Y es cuando lo podemos observar mejor y podemos ver detalles en su superficie. Podemos observar las planicies, volcánicas. Podemos observar el cráter Gelas. También el Monte Olimpo. Se pueden observar con telescopio. Incluso se pueden observar nubes. Y es muy padre, muy padre. Aunque por ahí hay un mito de que cada dos años Marte se va a ver tan grande como la Luna llena. Esto no es cierto. Esto es completamente falso. Y eso nunca va a pasar. Aunque sí se va a ver más grande. Pero va a ser de que de unos 20 segundos de arco. Pues no, ¿verdad? Entonces aquí les transmitiremos. Les transmitiremos la oposición de Marte. Por cierto, alguien preguntó. Hace ratito. Espero que todavía esté esa persona en el chat. Que a qué velocidad se desplazaban las prominencias solares. Las prominencias. Como son erupciones. Van muy rápido. Y pueden tener velocidades desde los 600 kilómetros por segundo. Hasta más de 1000 kilómetros por segundo. Miren, eso no lo sabía. Entonces échenle unos 500, 600 por segundo. Kilómetros. En un promedio. Vamos a ver cómo está la otra. ¿Les parece bien? A ver, vemos el sol en totalidad. Vamos a ver. Voy a quitarle zoom. Ahí se ve bastante bien, amigos. Ahí está muy, muy chulo. Déjenme quitar esta. Creo que ahorita está estorbando. Miren, amigos. Ahí se ve el sol con copete. Parece que tiene un copete, ¿no? Wow, esto está increíble. Ahí está el sol despeinado. No pasará nada grave con el sol, Adrián. Puedes dormir tranquilo. Puedes asolearte a gusto. Solo ponte bloqueador solar. La de arriba ya está muy desprendida. Sí, 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 sí. Yo creo que esta... Fíjense, yo le apostaba a que la de abajo se iba a desprender en cuestión de horas, pero creo que la de arriba se va a desprender más pronto, ¿eh? Voy a desprender más pronto. Gracias. 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 A Julio, que sí he observado el suelo en calcio. No, únicamente he visto fotos. Pero además tengo entendido que... Tengo entendido que las... En calcio... El calcio está cerca del ultravioleta, ¿no? Entonces como que no es muy seguro observar. Bueno, no sé. Tú dime. ¿Qué opinas, amigo? En este estamos observando en H alfa, amigo Mictlan. Creo que ya le voy a hacer suma a la prominencia de arriba. Guau, esto está increíble. Bueno, ahora sí. Para los que estuvieron en la transmisión desde un principio. Recordarán que esa prominencia. Hace media hora tenía forma de plama. Ahorita tiene forma como de churro maíz. Ya es completamente un chorro de plasma, ¿no? Tiene forma como de churrito. ¿Ustedes de qué forma le ven? Díganme de qué forma le ven a esa prominencia. ¿Es inmensa? Sí, es inmensa. Estoy de acuerdo. Déjenme ver si tengo aquí... Si puedo poner la tierra a escala. Eso quería hacer desde hace rato. Eso quería hacer desde hace rato. Sí. Gracias. 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 Ay, ya se me está yendo. Bueno, pero ahí se ve padre. Ahí se ve claramente el churrito. Miren amigos, ahí ese, el churrito de la izquierda ya se está desprendiendo completamente. En una de estas, ahorita en unos minutos vamos a poder ver cómo se desprende por completo. Dice Alundra que parece una pestaña. Hanna dice que parece un cordón umbilical. Rafael Quiroz dice que antes era una flama gordita y ahora es una flama flaca. Hola Hanna. Buena, dice Absalón. Miren amigos, y tenemos suerte de que ya las nubes se fueron, ahorita está bien soleado. La mañana no salió el sol para nada. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Somos 67 en este momento. Y gracias por sus 76 likes. Se les quiere, se les quiere mucho. Muy agradecido. Simplemente. Bueno amigos, a ver Wow, no, es que ya no me quiero mover de ahí Porque esto se ve muy bien A lo mejor podemos poner la manchita solar Ajá Miren amigos, según Basándome en imágenes del SOHO Esa manchita solar que está ahí Es más o menos del tamaño de la Tierra Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un círculo A ver Voy a poner una O A ver Ok, ok, ok Entonces Ya no puedo aquí Y ya no puedo aquí Gracias. Vale, ahora sí. Ahí está. La Tierra es más o menos del tamaño de esta O. Y miren, ya se desprendió por completo, amigos. Ahora sí. Ya se desprendió por completo, amigos. Esto está increíble. Esto está bien padre. Oh, ya, ya. O sea, fíjense, ya, ya no, ya, no hay nada prácticamente que la conecte con el Sol. Se acaba de desprender y se va a ir al espacio interplanetario, amigos. Miren nada más, qué increíble, qué chulada. Ahí está. Estamos viendo el momento exacto en el que el Sol nos lanza el viento solar. ¿Son imágenes en tiempo real? Pregunta María. Sí, son en tiempo real. Miguel Ángel Rondán. Hola, saludos. Sí, para mucha gente desconoce el H-Alpha. La verdad es que lo tengo desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo hacer directos. Es que el H-Alpha es un poco truculento, tiene su chiste, ¿no? No es tan sencillo como... Bueno, tiene sus mañas, vamos a dejarlo así, ¿no? Miren, amigos, ya se desprendió por completo. Ahora sí, yo les prometí una prominencia que se desprendía y se las entrego. Ahí está, es suya, es de ustedes. La vimos en directo. Cómo se desprendía del Sol. Ya no está anclada al Sol. De hecho, ya está bajando su brillo. Y ese es el viento solar en acción, amigos. Eso está bien padre. Ok, amigos, espérense. Algo está pasando. Como que se acaba de desconectar aquí. No sé. Déjenme ver. Porque está cambiando mucho esto. Ya sé qué fue lo que pasó. Tenme un segundo. Ok. Se acabó la batería de la montura. Eso fue lo que pasó. Pero denme un segundo. No. Gracias. 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 Bueno, amigos, les explico lo que acaba de pasar. Es que, bueno, mi montura funciona con una celda, con un powerbank. Y se acaba de agotar. Hey, pero tenemos un super sticker. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Roldán. Muchas gracias por tu apoyo. Te queremos mucho. Gracias por tu super sticker de la pera en el cohete. Gracias, amigo. Entonces, déjenme ver si lo puedo arreglar todavía esto. Ok, amigos, una disculpa. Ya vi cuál fue el problema. El problema fue de mi cámara. Este. El problema fue de mi cámara que de repente como que se desalineó. Una cosa así medio extraña. Y entonces estaba dando mal la imagen, pero ya lo arreglé. Solo que ahorita, solo que tuve que apagar la montura. Y pues no la, no la, no la puedo resetear, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí está. Aquí se ve el sol. Se ve bastante bien. Vamos a observar los dos minutitos, si quieren. Una disculpa. Miren, ahí está. Ahí está en la parte de arriba y podemos ver ya la prominencia completamente desprendida. Ya se fue. La perdimos. Ahora sí. Y al ratito esto se va a convertir en el viento solar. Así que una disculpa por los problemas técnicos. Gracias a las 41 personas que siguen aquí, 44. Muchas gracias, de verdad. Y gracias también a Miguel, a Miguel por su super chat. Y bueno, de todos modos, como siempre, como siempre, amigos y amigas, la transmisión va a quedar grabada. Pueden verla de nuevo, pueden disfrutarla. Estuvo muy padre todo lo que vimos. Vimos dos prominencias desprenderse completamente del sol. No sé, fue algo verdaderamente, verdaderamente, muy, muy padre, amigos. Estuvo muy, muy bien. Dejen, mira, ajustarla un poquito. Y bueno, como siempre, amigos, pues esto también es parte de aprender, ¿no? O sea, pasó que se agotó la batería de la montura. Luego la cámara falló. Pero bueno, aquí está el último vistazo del sol. Ahí pueden ir a... Pueden ver en la parte de abajo la prominencia que ya se estiró completamente. También la parte de arriba, una que ya se desprendió por completo. Pueden regresar la transmisión y ver todo, todo lo que sucedió el día de hoy. Y estuvo muy padre. Además, creo que agarramos el sol en el momento justo. Porque ya de ahora en adelante ya se va a ir tranquilizando. Estas prominencias se van a ir apagando lentamente. Quizás tengan alguna otra erupción, no lo sé. Pero aunque creo que es poco probable. Por cierto, ese banner del tamaño de la Tierra ya está mal. Porque lo había puesto con el zoom. Pero bueno, ahí está. Dice que en Buenos Aires está nublado. Vera nos manda saludos desde Brasil. Y pues muchas gracias a todos los que se quedaron. De verdad, los queremos mucho. Igual ya es hora de irse a comer. Porque ya son las 5 de la tarde aquí en México. Entonces, ya es hora de ir a descansar, amigos y amigas. ¿Vale? Bueno, entonces hoy observamos dos prominencias. Material solar, material que es eyectado. Una de ellas se desprendió por completo. Lo vimos aquí en vivo. Quedó grabado antes de los problemas técnicos. Esto sí quedó grabado. Entonces, estuvo bien padre. Un gusto, por suerte, como siempre, platicar con ustedes. Discutir, debatir acerca del sol. Pues los quiero mucho. Yo creo que cuando el sol salga de la pantalla. Voy a cerrar la transmisión. Gracias. Se les quiere. No olviden dejar su like y suscribirse. Y pronto tendremos más transmisiones. Mucho mejores que esta. La de hoy estuvo muy chida. Salvo por los problemas técnicos del final. Pero las que vienen van a ser todavía mejores. Van a ver. Y gracias a toda la gente que se conectó. A Roxana, a Miguel Ángel, a Julio Novo, a Rafael Quiroz, a Gato Astronauta. Les mando un abrazo muy fuerte. A todos y a todas. Sigan haciéndose preguntas. Sigan disfrutando de los astros y del cielo. Les quiero mucho. Bye, bye. Sigan.